Seguimos aquí mi gente, esto es Ahí está esta gallina, esta sacó del gallo de Mondier Mondier 3 le decimos, sabemos por qué le decimos 3 Ahí está Esta sacó 8 Sacó 9 y uno se fue en la colada Pero la sacó bien, gracias a Dios Esa gallina es hija del gallo, hijo del Miguel Ovayo Yo adoro las gallinas que son así, dócil, con su silla Miren cómo te queda ahí Super pollito, mirenlo ahí Eso que ellos comen Miren el buche que tienen Sigo Esto es hombre Son de Alesi Catrotuerto también En una hija del cenizzo de la miga Esperamos buenos resultados, esa sacó 7 Y hay pollito que tienen 3 días Muero con un banco Los metemos aquí en estos tanques Que nos ha dado buenos resultados Con la gallina varios días Y después procedemos a bajarlo Al cepo, como le decimos Donde tiene pangol ahí Grava Que no ha dado buenos resultados Van como es Gracias Papá Dios, siempre Así es Así es Y las cenizas Cenizos o el chonchito Están dando pela Muy bien Apoyos bien hechos Saben eso De Alesi Catrotuerto De gallo braño De negro pollo Sí Ahí están Más pollo Miren ahí Siempre y cuando nacan así Miren Miren que criarse como Allí están Qué sencilla la madre Muy bien Así es mi gente